Me duele decirte adiós Porque no supe apreciarte Ya estoy pasada desde mi mil perdón Pero no puedo olvidarte Por eso siempre pierdo el sueño Me vuelvo loco siempre pensando En ti y a veces creo que no me amas Si tú supieras todo lo que haría por ti Solo dime lo que quieres Solo dime lo que quieres de mí Para mí todo lo eres No importa lo que digan todos de mí Solo dime lo que quieres Para mí todo lo eres Solo dime lo que quieres de mí No importa lo que digan todos de mí Seguimos peleando igual como ayer Lo siento, lo siento de que no sirve Nada, 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 nada Sé que yo te amo, yo te lo juro Este amor que siento es más que profundo Solo dime lo que quieres de mí Solo dime lo que quieres de mí Solo dime lo que quieres de mí Para mí todo lo eres Solo dime lo que quieres de mí Solo dime lo que quieres de mí No importa lo que digan todos de mí Me parece de mí Me parece de mí Gracias.